Somos un poco Baila mi negrita esta cumbia, toca sonidero este cumbión Que suene la conga y guacharaca, bailemos al ritmo del tambor Baila mi negrita esta cumbia, toca sonidero este cumbión Que suene la conga y guacharaca, bailemos al ritmo del tambor Baila mi negrita esta cumbia, bailemos al ritmo del tambor Baila mi negrita esta cumbia, bailemos al ritmo del tambor Baila la cumbia, el sonido de la tumba, mueve los pies al comparte el llamador Baila la cumbia, el sonido de la tumba, mueve los pies al comparte el llamador Baila la cumbia, el sonido de la tumba, mueve los pies al comparte el llamador Baila la cumbia, el sonido de la tumba, mueve los pies al comparte el llamador Baila la cumbia, suene la conga y guacharaca, mueve los pies al home Vale mi cara, todos los olvideos, ya están tocando el sonido más perrón Mi cumbia brava, cumbia bacana, cumbia de coco, cumbia por favor Baila la cumbia, el sonido de la tumba, mueve los pies, comparte el llamador Baila la cumbia, el sonido de la tumba, mueve los pies, comparte el llamador Vale mi cara, todos los olvideos, ya están tocando el sonido más perrón Mi cumbia brava, cumbia bacana, cumbia de coco, cumbia con sabor Vale mi cara, todos los olvideos, ya están tocando el sonido más perrón Mi cumbia brava, cumbia bacana, cumbia de coco, cumbia por favor Música 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 Música